¿Cómo se va a conocer el veredicto en el juicio a Julio De Vido? Y están convocando para precisamente las 14.30 horas, mañana miércoles 10 de octubre, en Comodoro Pi, a que la gente acompañe a los familiares de la víctima de la tragedia de 11. María Luján Rey, madre de Lucas Menguini, víctima de la tragedia de 11, está en línea. María Luján, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Bienvenido a la tragedia mañana, pero con la tranquilidad y con la confianza que tenemos en que el tribunal tiene para valorar una enorme cantidad de pruebas que le van a permitir condenar a Julio De Vido por la responsabilidad que tiene en la muerte de 52 inocentes. ¿Qué te dice tu, no sé si la palabra es pálpito, tu sensibilidad, tu expectativa, qué es lo que vamos a conocer mañana e inclusive, lógicamente, primera persona a vos, ¿no? Nosotros entendemos y creo que se ha podido demostrar que De Vido es el responsable de los dos delitos por los cuales se lo está acusando, que es la administración fraudulenta en contra de los bienes del Estado y el estrago seguido de las 52 muertes. Para nosotros, Jaime y Schiavi, que han sido condenados por ambos delitos, eran los brazos ejecutores de De Vido. De Vido tenía pleno conocimiento en las condiciones en las que los usuarios viajaban en el Sarmiento y decidió mantener la concesión a este grupo empresarial. De hecho, le ha quitado la concesión a otros empresarios por incumplimientos mucho menores a los que acumulaba TVA para dárselas precisamente a los civilianos. Estamos convencidos de que si hay justicia va a ser condenado. Sí, tengo que reconocer que recibimos con un gusto a injusticia esta concesión que se le vuelve a dar de no estar presente mañana en el momento de la sentencia y que sea a través de una videoconferencia que haga uso del derecho que tiene de las últimas palabras, esto lo hará a las 9 y media de la mañana, y que la sentencia también la escuche mediante videoconferencia. Porque no es así en otros casos, porque en el momento del alegato y el momento de la sentencia siempre están los procesados y la verdad es que nos parece... ¿Y por qué crees que a De Vido le hacen este, llamémosle favor, no? O como vos dijiste, concesión. No sé, la verdad es que no sé, yo lamento que sea así porque somos todos iguales ante la ley. Fue un pedido que hizo su defensa. Ellos argumentan cuestiones de seguridad y del traslado. Todo, sinceramente, y esto lo digo a título personal, me parece una gran mentira porque cuestiones de seguridad hemos visto trasladar al narcotraficante mi sangre cuando ha tenido que prestar declaración en la justicia. Y sin ir más lejos, no hace mucho tiempo atrás, De Vido tuvo que ser trasladado a Comodoro Pi a una indagatoria por la causa de los cuadernos de Centeno y no hubo ningún inconveniente. Nosotros sabemos desde el primer momento que empezó este proceso horario y público que el gran problema que tiene el exdiputado, otrora ministro Julio De Vido, es estar frente a los familiares. Digamos, conocemos de su cobardía y sabemos que ha siempre intentado no estar, digamos, frente a nosotros. Pero la verdad es que a mí las aspiraciones y los deseos personales de Julio De Vido me importan muy poco. Me apena esto porque es en la justicia en la que confiamos y es la justicia la que nos tiene que poner en un pie de igualdad. Y todos somos iguales ante la ley. ¿Cuánto se ha pedido para De Vido? Nuestra querella pidió 10 años y 6 meses, entendiendo que la máxima que permite el concurso de estos dos delitos son 11 años. La querella de la Oficina Anticorrupción y el Ministerio Público Fiscal han pedido en sintonía con nosotros, así que esperamos escuchar mañana una sentencia de 10 años o superior. Hay que recordar que también, no sé si es por esta causa, pero digo, por el episodio en sí, están Schiavi, está Ciriliano y está el maquinista, que fueron recientemente detenidos. Y Jaime, y creo que son en total penas privativas de la libertad, fueron 16 ratificadas por la Cámara, que quedaron detenidos recién la semana pasada, después de casi 3 años, porque fueron condenados en diciembre del 2015. No van a cumplir su pena a la prisión hasta que las penas no queden firmes, a Casación le llevó más de 2 años resolverlo, lo resolvió en mayo de este año, pero ahí aprendimos que tienen la posibilidad los condenados de presentar un recurso y hasta que este recurso no es rechazado, no van a prisión. Esto ocurrió recién la semana pasada, así que hoy sí están Jaime, Schiavi, Ciriliano, quienes encarnaban el poder político y económico del 2012 cuando ocurrió la tragedia, están presos y no en una prisión preventiva, ni con ningún tipo de duda. Están presos cumpliendo una condena firme. Claro, claro. Bueno, mañana 14.30, entonces, si no media ningún inconveniente, vamos a estar todos expectantes a ver qué es lo que se resolvió, cómo quedó todo esto, ¿no? Absolutamente agradecidos a todos los argentinos de bien que hace casi 7 años ya nos vienen acompañando y que celebran con nosotros cada paso que se da en la búsqueda de justicia porque esto no es bueno solo para los familiares de las víctimas de la tragedia de once, sino para todos los argentinos de bien. Gracias María, un beso. Un abrazo. Hasta luego. María Luján Rey, la madre de Lucas Menghini Rey, una de las tantas víctimas que tuvo la tragedia de once, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!